Estás sufriendo mucho Y cuando estabas llorando Nunca yo te abandonaré Cuando dijiste Dios, solo a ti te tengo Eso tocó Profundo a mi corazón Señor, quita la tristeza Que invade a mi corazón Señor, Señor Ya no aguanto los gemidos De mi pobre corazón Estás sufriendo mucho Y cuando estabas llorando Nunca yo te abandonaré Cuando dijiste Dios, solo a ti te tengo Eso tocó Profundo A mi corazón Señor Señor, quita la tristeza Que invade A mi corazón Señor, Señor Señor, ya no aguanto los gemidos Dios, de mi pobre corazón Toda la tristeza Toda la tristeza Central Adapt